En el cielo tengo una morada que está lista, preparada para mí. Si soy fiel aquí hasta la muerte, si soy valiente, Cristo me dará. Aquí no hay nada comparable en esta tierra que se pueda igualar. A la gloria de mi Padre eterno que allá en los cielos con amor me da. Hoy yo quiero caminar y con Cristo quiero yo estar lista para ir allá. En la tierra soy un peregrino que va camino hacia Cana. Hoy yo quiero caminar y con Cristo quiero yo estar lista para ir allá. A la gloria de mi Padre eterno que allá en los cielos con amor me da. Las corrientes de este mundo malo que Satán el diablo te quiere tirar. Y aunque la lucha siempre sea agobiante, seguiré adelante con Jesús mi Rey. Hoy yo quiero caminar y con Cristo quiero yo estar lista para ir allá. A la gloria de mi Padre eterno que allá en los cielos con amor me da. En la tierra soy un peregrino que va camino hacia Cana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.